Muy buenas a todos, saludos y bienvenidos a una edición más del podcast de Julio Fass. Yo sé que juré, perjuré y les dije a todos que ya no iba a hablar del tema, pero estos momentos de pandemia obligan a muchas cosas extremas a hablar, ahora sí que, de todo. Y lo que está de moda ahora es que en el mundo de los P3 hay muchas cosas nuevas que a mucha gente le interesa, como parte del mame, no creo que ese interese o se convierta en una preocupación, yo creo que más es un interés para, pues burla, ¿no? Y tengo a dos invitados de lujo, dos invitados de lujo esta noche para hablar del tema de los P3 y dar un update de todo lo que ha pasado últimamente. Les presento a Aimee Hader y a Mike Rojo. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, Julio, gracias. Hola, Mike. Hola, hola, yo también estoy muy bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Muy contento de estar aquí. Me da muchísimo gusto de tenerlos a los dos reunidos. De hecho, ahorita estamos en una casa en Cuernavaca, hemos estado aislados por estos últimos meses. Ya se nos está acabando el queso, ya se nos está acabando el alcohol. Hader se tomó la última botella de vino. De oso negro. Y pues queremos hablar con ustedes sobre el tema de los P3. Y yo creo que el punto más importante para empezar a hablar de este tema es donde nos quedamos, ¿no? Y hablamos de una posible o probable separación de los P3, cosa que muchos creíamos que era imposible, pero se dio. ¿Qué piensan ustedes sobre esta separación P3? Sabes que yo, o sea, recuerdo perfecto que en el podcast anterior sí te comentaba que yo veía súper cabrón que se separaran por la codependencia mutua. O sea, ellos, Aimee ya sabemos que necesitaba al bulto, porque no era así como que un soporte, una pareja real, un compañero, pues no. Y él pues necesitaba a su mamá. Y veía súper difícil que eso se viniera, ¿sabes? Entonces, cuando pasa, todos especulamos que era el típico morbo que por lo regular ellos les gusta generar. Porque ya habían hecho bromas de eso y ya habían jugado con eso varias veces. Si tomamos en cuenta que también les gustaba mentir para generar vistas en sus videos, entonces todo fue como, es un plan. De hecho, muchos todavía creen que, o sea, es mame, pero pues ya todo lo que ha estado pasando nos ha permitido ver que fue en serio. Y sinceramente yo no me lo esperaba. Entonces, no sé, Mike, qué opinas al respecto. No, yo tampoco lo vi venir. Yo tampoco pensé que fuera a pasar. Yo la neta sí siento que Dado y MP3 son el uno para el otro. Y realmente yo siento que esta separación puede hacer que ellos dos se vayan desvaneciendo poco a poco y ya dejen de ser un tema eventualmente. De hecho, o sea, si ya ves que coincidíamos en que Alberto Dardo era el hit que empujaba esa pareja. O sea, él ponía su pendejez, juraba que era un personaje, pero la verdad es que es su naturaleza. Entonces, al separarse se volvieron súper aburridos. Entonces, no hay manera de que a mí me cause gracia o en lo personal me cuesta que me den material para burlarme porque yo procuro subir material que cause risa. Digo, igual y me enfoco también en dar un comentario, pero me enfoco más en el mame porque al final de cuentas es un escape. O sea, yo no me clavo, no lo hago parte de mi vida porque para mí es un escape, una burla. Entonces, si tú no me das material para que yo me burle, es como que, qué hueva, güey. Y la vida de ambos ahorita es lo que da más, pues, para chisme de ladero y tirando a hueva. Ya no es tan cómico como antes. No, realmente yo sí sentí que, la verdad es que yo veía a Aimé P3 desde antes de Dado. O sea, a mí me tocó conocerla desde antes. Y claro que cuando Dado llegó a la vida de Aimé, además de que fue cuando se catapultó y se volvió viral por lo de la boda y por todo esto. Realmente fue cuando empezó todo el cringe. O sea, el room tour es de Dado, ¿no? O sea, el, bueno, ya no es mi cuarto, ahora es nuestro cuarto y nos conjuntamos el topollillo. O sea. Sí, porque de hecho tiene videos de room tour anteriores a ese y es como que, eh, equis. Claro. Y el que pegó fue justamente ya estando con el bagre. O sea, él, él daba como que ese plus para que tú te burlaras. Y ahorita realmente, o sea, muchos quieren cancelarlo. Sus razones tienen. Yo sinceramente lo veo más como un meme. Yo no siento que yo le genere algo económico haciéndole un meme. Creo que se le genera más comprándole sus videos, sus fotos, o viendo sus directos, o viendo sus videos. Pero para mí, él, él mismo ayer dijo que era un meme humano, un meme andante. Y pues igual y tampoco, porque ese es Aimee. O sea, él solo se degradó. Pero antes se autodenominaba el primer y único youtuber que dice las cosas como son. El Mexi Vergas Pirata. Y ayer él solo así de que, güey, es que yo soy un meme humano, soy el meme andante. Entonces ya tú te das cuenta que se están en el pozo y cavando realmente. Ya están tocando fondo ambos. Y pues Aimee es la que se le ve un poquito más relax. O sea, ella está en su segunda pubertad, disfrutando la juventud que ya se le fue. Ahorita sus treinta y algo los empieza a vivir como los diecisiete en adelante, que no ando de desmadroso y con sus amigos y que yendo al billar y cosas así. Que ahorita como que no aplica, ¿sabes? O sea, es muy extraño verla a ella así. A mí sí me generó una duda de que ambos empezaron a salir por separado. Pero ¿por qué nunca salieron juntos? O sea, no paseaban juntos, no hacían ningún tipo de actividad que ambos se involucraran y compartieran tiempo realmente, o sea, de calidad, como una pareja. Y ahorita Aimee sí se divierte y él lo agrega a la villita. Que eso siempre pasa cuando cortas. O sea, cuando cortas, tratas como de hoy, ahora mi vida es lo mejor. Ya subí y era como ahora sí hago muchas cosas porque, o sea, ¿sabes? O sea, también, también yo pienso que los dos están como de ardidillos, como demostrando, wow, no se necesitan, ¿sabes? Ahora salgo con mis amigos para que me veas. Y el otro güey de que ya traigo otra nalguita y me la llevo a la villita. Nalguito o nalgota, nalguito o nalgota, nalguita o nalgota. Nalgas. Ok, ok. Oigan, hay opiniones divididas sobre lo que pasó con los P3 y la separación. Hay algunos que están a favor, otros que están en contra. Y Mike me llama mucho la atención porque él está totalmente en contra de la desaparición P3. Entonces, ¿por qué, Mike? Yo la verdad sí creo que, mira, realmente como si Aimee solo fuera una persona y no fuera una persona pública, realmente sabiendo que estaban con una relación súper tóxica, creo que lo más saludable sí es separarse. Pero, siendo esta figura pública que vive de dar pena ajena, de que se hagan memes de ellos, de cosas así, la verdad es que yo coincido con Hader, pues se quita todo como el material y todo el potencial que había entre ellos dos. Ahora, la verdad es que Lalo no solamente ayudó a Aimee a tener material para que la gente se burlara de ella. O sea, Aimee es un producto que funciona a nivel mercadotecnia, por así decirlo, generando este morbo, estas burlas, estos memes, estas cosas así, y números tiene. O sea, la verdad es que Aimee y Dado sí lograron algo juntos, ¿no? Así, causando todo este cringe, o sea, causando todo este morbo, causando todo esto. Y la verdad es que sí se ayudaban mucho el uno al otro estando en esta dirección. Yo estoy seguro y convencido de que ellos no lo dimensionan. Ellos siguen como creyendo que son youtubers, que son figuras públicas, que no sé. O sea, ellos como que viven en un mundo bien pendejo, bien pendejo, bien imaginario, ¿no? O sea, se nota en todo lo que hacen, o sea, en todo lo que hacen se nota eso, ¿no? No dimensionan que su casa es un cuchitril, que su apariencia es de la verga. O sea, no, dimensionan muchas cosas. Entonces, ellos obviamente van a seguir como intentando por su cuenta como solistas. Claro que Aimee tiene las de ganar, Aimee ahorita está súper de moda, Aimee, yo creo que con esto de las aparacciones, mucha gente, mucho hater, se estaba volviendo gorilover o Aimee lover. Así como por, no sé, como, ay, se deshizo del villano que era Lalo, ¿no? Y este, y Lalo, pues, no, no, yo no entiendo, yo no entiendo que Lalo tenga números, por ejemplo. O sea, no, no. Pues así como que, o sea, que te aporte ese pendejo, o sea, realmente no, no, nada, o sea, sus directos, ni siquiera para hilar frase así de un comentario, o sea, la verdad es que yo tampoco entiendo eso. Igual, y por ejemplo, también, yo tampoco estoy a favor de la separación, porque, porque si al menos ella, o sea, si dijéramos, bueno, se separó y le está echando ganas, de verdad se vio un cambio. Ella hizo su video del perdón, pero fue como que, ah, ya cumplí, güey, ya les dije que voy a cambiar, que voy a cambiar mi contenido, mi entorno, mi peso, o sea, lo hizo ese video y sigue, o sea, en la misma actitud mediocre. No sé, no sé, y el que, pues no, cada quien sabe qué apoyar y qué no, pero güey, si eras gorilover y ahorita estás así como que, ah, yo soy aimelover, porque ya dejó al bagre, pues entonces, no sé, a mí sí me causa como que grima, no, no entiendo, la verdad. Oigan, yo quiero, yo quiero preguntarles a ustedes lo siguiente, obviamente se dio la separación P3, y antes de que se me olvide el comentario de lo de Alberto Eduardo, no sé si exista gente que vea los videos de Alberto Eduardo por su contenido, no sé si existen esas personas, lo dudo muchísimo, este, siento que es para agarrar chisme, es lo único, este güey no hace contenido para la gente, hace contenido para el mame, este, a mi punto de vista, y la pregunta que les tenía a ambos es la siguiente, se separaron, cuál fue, y no estoy pidiendo la verdad, porque obviamente cada quien tiene su veldad, cuál fue para ustedes la gota que derramó el vaso para que se diera esta separación? Híjole, lo que pasa es que ellos sacaron tantas cosas, y de todo lo que sacaron, muy seguramente muy poco es la verdad, o sea, el bagre sacó unos audios, y justo cuando se iba a poner interesante, o sea, los corta, edita lo que le conviene, y ahí me deja ver, como que les tira y afloja, no suelta todo, pero deja entrever algunas cosas, otras se las guardó muy bien, y creo que fue, pues un poco de todo, porque no había respeto, ya no había amor, si alguna vez hubo amor, ya no lo había, no había confianza, es que no había nada, en esa relación realmente no había nada, eran más como compañeros de algún business que un matrimonio, o sea, no suelo decirte que fue el detonante, porque son tantas cosas, la infidelidad, el maltrato, porque, pues digo, tampoco a uno le gusta que lo estén pendejeando todo el tiempo, digo, por más pendejo que estés, no es como que, no sé, me sentiría súper humillada, no, yo no, al menos yo no me veo en una relación en la que, si yo le estoy cagando a cada rata, en lugar de que me echen la mano y que me echen porras, me digan, eres un pendejo, pues me bajonea, ¿no? Pero también siento que él se cobraba todas esas cosas con infidelidad, es que no sé, están bien cabrones los dos. Yo creo que realmente jamás hubo amor, o sea, para mí, para mí es muy obvio o muy transparente ver cómo funcionaban ellos, o sea, evidentemente, Aimee en su momento, insisto, antes de Lalo, ya tenía algún número, no me acuerdo, creo que tenía como 30 mil, 60 mil seguidores, o algo así, o sea, no me acuerdo, o sea, ya tenía un número, pero, pues fuerte para la categoría de youtuber en la que estaba, ¿no? O sea, ve las reuniones a las que iba, los youtubers con los que se codeaba, la gente de la que era amigos, ella era la más top de ese círculo, o de ese entorno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lalo es uno más de todos esos, esa bolita de pendejillos que se veían en esa reunión de youtubers, como de puro fracasadillo, como, ay, no sé, como de puro puberto pendejo, y Lalo era uno más, Lalo era uno más que estaba ahí tratando como de ver con quién se hacía amigo, como con quién se llevaba, como con quién escalaba, cosas así, ¿no? Porque obviamente Lalo es un güey que está hambriento de ser famoso, de ser figura pública, de ser youtuber, de cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aimee es la más top y este güey pendejo, porque está pendejo, es de, pues ahí voy con ella, ¿no? Y va y graban su primer video juntos y el de, ay, no, pues hay que ser novios, o sea, el típico pendejo que trata como de sacar algo de ahí, ¿no? ¿Qué pasa con Aimee? Pues la gorda insegura, que nunca se sintió, que nunca se ha sentido bien con ella misma, que tiene un chingo de pedos y que es el típico cliché de la chava gorda fea, que tiene un noviecillo más o menos, y se super clava, porque obviamente siente que jamás va a volver a tener algo mejor, o algo igual, o algo así, ¿no? Entonces, obviamente, pues por eso terminaron juntos, o sea, hasta, y llevaron esa mentira hasta casarse, que no fue como, según yo tengo entendido que su matrimonio no fue como un matrimonio tal cual legal, porque creo que sí entró como en alguna figura de unión, este, civil, en el hecho de que, por esto después de cinco años, si no lo renovaban, como que ya se terminaba el contrato, pues, o sea, no sé cómo funciona, creo que es, o sea, les tomo, les creo que sí pasó así, y que ellos aprovecharon que pasaron estos cinco años, y obviamente llegó el momento de, pues, si vamos a renovar los votos matrimoniales, o qué, y obviamente Lalo, pues, de, no, pues ya no. ¿Se va a armar o no se va a armar, eh? Porque Lalo ya tiene algún número, porque Lalo ya tiene más de, pues, no sé, 10 mil seguidores en Instagram, o sea, ¿sabes? O sea, Lalo, yo siento que ahorita ya se siente como soy lo suficientemente famoso en la banda para ahora yo ser solista, y ahora yo ser estrella por mí solo. Y obviamente no. No, ni de pedo. Yo tampoco entiendo por qué tiene números. Oye, Mike, entonces, a ver si entendí, ¿tú crees que en realidad legalmente no están casados? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pues, yo nunca he visto un, un acta de matrimonio de ellos, a ver si alguien por ahí se atreve a sacar una copia del acta de matrimonio, este, estaría interesante saber si existe o no existe, pero la verdad. Bueno, es que, digo, tampoco hemos visto el certificado de secundaria del VAGRE, y él jura que lo tiene. Es que son como estos tipos de amparos, no sé cómo decirlo, como, por ejemplo, en su momento no había la figura del matrimonio LGBT, pero mucho tiempo existió esto como cosa de unión libre, o no, bueno, no de unión libre, como de alguna figura, alguna figura de unión civil que funcionaba, no igual que un matrimonio, pero más o menos, pues. Ok, entonces es uno. Como ellos se casaron, no ante un juez, ellos se casaron en una boda masiva, en el, tal lo creo, entonces, no sé si, o sea, más bien entraban como en alguna figura similar o parecida o algo así. O sea, básicamente se casaron en una kermés, o sea, no sé. Por ahí hubo información que de repente ya, o sea, dejaron de ser una pareja, que ya tenían rato peleados, ¿no? Dejaron de ser una pareja, y el dado agarra sus cosas y se marcha de su casa como el chavo del ocho, ¿no? Con un, una vara, este, con la poca ropa que tenía, con su PlayStation chipeado, y dice, vámonos de aquí. No, Xbox. Ajá, un Xbox chipeado, este, y me estaba comentando, Heider, que al parecer, por las fechas, ya tenía al, a la otra nalguita, ¿no? Separada. Pero es que Lalo siempre tuvo... Sus nalguitas. Nalguitas, ¿no? O sea... Sí, o sea, no creo, no creo que haya sido ella, porque antes de que saliera ella, salieron audios de otras personas, y ya sabemos lo que pasó en San Miguel, o sea, no necesariamente tiene que ser ella, sabemos que el bagre pendejo, pendejo, pero se ingeniaba la forma de tener relaciones, este, virtuales, y pues llegó hasta poder encontrar la manera de, 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 de consumar sus pinches actos allá en San Miguel, entonces... Y con las dos. Ay, no, yo, yo, eso tampoco lo entiendo, o sea, de verdad, este cabrón, yo veo sujeta y me pone violenta, o sea, no, yo le digo, ay, me atrae, la verdad es que no. Y en el podcast de Mike, él comentaba, tú le preguntaste que si, o sea, lo veía como atractivo, y Mike dijo, no, güey, o sea, es que no, ni físicamente, y yo concuerdo con él, porque aunque tú hagas el click con alguien físicamente, o sea, ¿qué vas a platicar con esa persona? Si es un pendejo, si no te da tema, si, para empezar, no, no hay nada, güey, a mí me daría vergüenza presentarlo como mi pareja y todo pendejo, o querer yo platicar con él y que no sepa ni de qué le estoy hablando, entonces, a mí me saca mucho de pedo que las viejas caigan con él, por ejemplo, esta, puedes decir, bueno, a lo mejor está embarazada y busca quien le mantenga al niño. Güey, ni trabaja, o sea, ¿cuál es tu expectativa como mujer para caer con una persona como el Bagre y aparte a tres meses de parir? O sea, son cosas que yo no entiendo, pero que existen, o sea, las estamos viendo, entonces, no sé, o sea, a veces pienso que el Bagre, como dice Mike, pensó que podía armarla solo, pero ya se terminó prácticamente prostituyéndose porque no tiene más, no sabe hacer otra cosa, él jugaba el manager de Aimee, y Aimee a lo mejor le decía pendejo y lo humillaba y lo que tú quieras, pero le daba todo en charola de plata, y ahorita esta otra chica le habla, ay, mi amor, ay, este, te amo, ay, mi cielo, y puras pendejitas así, pero lo estás prostituyendo, güey, y el güey no se da cuenta, entonces, en este caso, yo preferiría que regresaran, o sea, el chile a lo mejor, y me dicen, no, no, este, yo sí quiero que regresen porque me divertían, güey, o sea, yo sí extraño esas pendejas y locas aventuras de esos idiotas. Oigan, entonces, vaya, podríamos decir que, que Alberto Eduardo es un gigoló, o sea, el güey se vende, ahora sí que a la mejor postura, no trae nada de cotorreo para tratar de conseguir alguna relación buena, yo no sé, la verdad, de dónde saca, este, ahora sí que en alguitas, ¿no? Yo creo que le llaman la palabra, chichifo le llaman en mi pueblo. Un chichifo. Ya sé, de eso es lo que yo le quería preguntar a Mike, o sea, Mike, tú leo es potencial, o sea, tú dices, este güey jala en OnlyFans. No, claro que no. O sea, es que yo, ¿cómo te atreves, güey, a vender tus pinches fotos? Y lo peor es que hay quien las compra, eso es lo más pendejo. O sea, ya sea por mame o lo que sea, hay gente que paga 200, 300 pesos por ver la pilinga de Alberto Eduardo, ¿no? Me parece que fueron 600. 600 pesos. La verdad es que ellos siempre se han manejado como en un contexto, pues no quiero ser agresivo o no quiero ser clasista, pero siempre se han manejado en un contexto económico bajo, pues, o sea, la zona en la que viven. Está jodida la cosa. Los lugares a los que van a comer, la ropa con la que visten, que no está mal, o sea, no tiene nada de malo. Pero es de esta gente que es conformista, pues, o sea, que no quiere más de lo que tiene, que no quiere salir adelante. O sea, la verdad es que los dos han siempre demostrado ser mediocres, pues. Entonces, claro que Lalo, aunque gane 2 pesos vendiendo sus, bueno, 600 pesos, este, vendiendo sus videos porno, pues a lo mejor para él ya es un chingo y para él, a lo mejor, él en su mundo y en su cabeza ya está triunfando. Entonces, pues no sé, o sea, no creo que llegue más allá de eso. La neta, la neta, yo creo que ahorita el tema, insisto, de M, está muy de moda, hay muchos memes, hay mucha gente hablando de ellos en Twitter, todo mundo se sabe los diálogos, los videos, cosas así, y ahorita a lo mejor va a tener una secuela, Lalo, de que la gente medio lo siga, pero yo, la verdad, lo que he visto ahorita a Lalo, a mí se me ha hecho muy aburrido. O sea, está a punto de desaparecer. Yo sí siento que se va a ir diluyendo y desapareciendo. ¿Aime P3 también o nada más Alberto Dardo? Yo siento que a Aimee le va a quedar más tiempo, pero a Aimee, lo que pasa es que eran una mancuerna, lo que pasa es que funcionaban juntos. Sí, o sea, se necesitan, o sea, no, no, no dan por separado. Igual y si a Aimee le queda, como dice Mike, todavía un tramito, pero va para donde mismo. O sea, el Bagre va en declive, pero en putiza. O sea, se agarró de bajadita y aparte él mismo, el forzar tanto las cosas, o sea, cuando ya lo forzas, ya no da risa. O sea, él mismo casi creo que un meme que le mandaron donde está, no ubico la caricatura vaya, pero está un niño ordeñando unas ubres y le dan a entender que así va a estar él y el güey dice, ay sí, o sea, ya está lactofilia o qué pedo, o sea, este güey ya está generando un morbo a huevo. O sea, y ya cuando eso pasa ya nos da risa, güey. Entonces, por ejemplo, invitaron a Aimee a la final de La Madraga y Mike, ¿tú qué opinas? Mira, lo que pasa es que obviamente yo en Twitter, pues estoy como muy rodeado de la cultura gay de Twitter. A lo mejor no es la cultura gay de todo, pero la cultura gay de Twitter sí la vivo muy de cerca en Twitter. Y vuelvo a lo mismo, Aimee está muy de moda en esta como jotiza, pues, o sea, como que como que es muy de gay tuitero, saberte las cosas de MP3. Hashtag la jotiza P3. Sí, ajá, y Aimee está muy jotera, ¿no? Como muy de que la siguen los gays, no sé, pero pues los gays vuelven famosos cualquier chingadera, la neta, entonces tampoco es así como el, ay, güey, que el gran honor. Yo creo que ahorita, insisto, Aimee está de moda, o sea, Aimee está de moda ahorita y le están buscando otros youtubers, medios de comunicación, gente, bla, 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 este, como en su momento buscaron a la Mars, que ya nadie habla de ella. Y está aprovechando a MP3 todas estas. Sí, claro. Sí, pero, pero qué, es que qué sigue, o sea, qué puede hacer. A lo que vas, qué te da, qué te da MP3, ¿no? O sea, ya, aparte de que, qué más puede dar de lo que ya dio. ¿Se convirtió en un Lady Wu, por ejemplo, en un meme pasajero? ¿Por qué? Pues, que por ejemplo, Lady Wu sacó su Wu. Todavía no llega a ese punto, pero digamos que va para allá. Aunque ella ha salido un poco más inteligente, o sea, hay que reconocerlo. Ella supo manejar muy bien todo el morbo y todo el hate. Es fecha que ella vive de todo eso y lo ha sabido explotar. O sea, vamos a ser sinceros. Ella ha sabido explotar a la perfección lo que el hate le ha dado. Y el Bagre le quería poner a veces el pie y ahora quiso hacer lo mismo. Y es como, ay, güey, quítate la verga porque no alarmas. O sea, no me das lo que a Aimee sí. Y a él no le cae ese veinte de que él no es Aimee. Porque él quiere imitar a Aimee hasta correo para negocios, promociones, menciones. Güey, quién chingados. Nadie lo está pidiendo, ¿verdad, Hater? Nadie lo está pidiendo a él. Vaya, para un noticiero, algún programa, algún mame. Nadie lo está solicitando a él, nada más a ella, ¿verdad? Ajá, obviamente. Pero, aunque está aprovechando, y qué bueno que viva su momento la mujer, yo la neta siento que ya no hay mucho más. O sea, este maquillaje de Halloween del Joker, creo que para nada tiene como esta simpleza y naturalidad y lo orgánico que fue el de Jigsaw, ¿no? O sea, la verdad es que Aimee ya, yo creo que ya explotó mucho de lo que podía hacer y yo creo que le queda muy poquito por sacar de cringe, de videos, de contenido, de cosas. Es que no me imagino que Twist tenga que dar la vida de MP3 para que vuelva a ser así como de, güey, no mames, qué cagado, güey. Y haya tantos videos de ediciones de ella y cosas así. La neta yo siento que están muriendo ahorita porque aunque están mucho en medios, la neta seamos realistas. Ahorita casi no hay videos de edits, bueno, de estos como editados, de ellos, o sea, o de ella. O sea, ahorita no hay nada nuevo. O sea, lo que está saliendo está saliendo muy a huevo, ¿no? Por lo que yo veo. Muy a huevo, muy a huevo. Y de hecho también el disfraz este, qué bueno que lo mencionas del de Joker, fue muy a huevo. No sé cómo lo sintieron ustedes. Ajá, y como que ella quería que fuera otro jigsaw, ¿sabes? Sí, 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 a huevo, a huevo. Porque ese jigsaw le ha dado dinero y le ha dado fama, ¿no? Al final de cuentas. Sí, pero volvemos al punto que tocaba hace un rato. Cuando ya lo haces con toda la intención, cuando ya no sale de forma natural, es a huevo y a huevo no jala. Entonces es como que hay que hueva, güey. O sea, no le funcionó en ese aspecto. Porque, insisto, ellos no dimensionan, ellos no se dan cuenta por qué son famos. O sea, ella, sobre todo, ella no se da cuenta por qué es famosa. Ella no lo entiende. Porque si lo entendiera, seguiría siendo súper orgánica y grabando su día a día normal, diciendo auténticamente ella y mostrando estas cosas. Yo creo que hay algo que me gusta mucho de MP3, analizándolo un poquito, o hace un tiempo que lo analizaba, es que hay muchas cosas de ella que están súper de la verga que luego yo me encuentro en mi casa, ¿sabes? O sea, como va y se compra pinches trastes bien culeros de plástico en prichos para poner la salsa y digo, güey, qué naca, güey. Y luego mi mamá tiene, no, a lo mejor no esos, ¿no? Pero un pinche traste de plástico donde pone la salsa y digo, ay, güey, o sea, que os y conme vi, ¿no? O luego veo su desmadre de casa, un cuchitril así todo cochino, y hay días que a lo mejor mi casa está así y digo, güey, hoy mi cuarto se ve de MP3, güey. O sea, ¿sabes? Hay muchas cosas que de repente yo creo que... Yo sé que mucha gente ve en aime y dice, güey, a mí me ha pasado, o yo lo he vivido, güey, o yo también he hecho de comer bien culero, güey. O no sé, güey, o sea, o yo no soy el más guapo, o la más guapa, o el más delgado, o la más delgada, o muchas cosas, pero aime es como demasiado, es como todo, todo lo que puede estar mal en una persona, en una sola persona. Y, güey, o sea, eso es cierto, o sea, eso es cierto, porque también a mí me ha pasado que yo tengo un desvergue en mi cuarto cuando tengo una semana muy pesada y que estoy hasta la madre, tengo un desmadre, pero también por eso mismo no comprendo cómo ella pueda vivir así, porque a mí llega un punto en el que digo, verga, o sea, ¿qué desmadre tengo aquí? No, ni siquiera puedo dormir a gusto, o sea, me voy a poner a recoger para tener un ambiente más sano, descansar bien, y te pones a amputizar a recoger tu desmadre porque sabes que no puedes estar así. Y, o como dice Mike, o sea, el hecho de que una o dos veces tengas un desmadre en tu casa, pero lo recoges, o sea, porque sabes que vivir en un cagadero es insufrible, como ella lo tomó de una forma tan natural, en todos los sentidos, el no bañarte, güey, o sea, tú sabes, este, Julio, el calor que hace a veces de 45 grados y estar sudando un chingo, o sea, yo no podría no bañarme un día con ese calor, güey, entonces, a lo mejor donde ella vive no están esas temperaturas, pero, güey, sudas, entonces, no puedes estar, algún día sí te pasa que no te bañes, güey, pero una semana o más de una semana es como que no te entiendo, güey, no, no, no puedo. Ahí te encargo que les huele el cuero cabelludo, ¿no?, cuando te acercas a alguien así, que huele así como a grasita. Pues yo creo que hasta ella lo reconoce, ¿no?, o sea, la rascadita navideña, el... A su madre. El hecho de que ella reconoce su propio olor. Sí, este, la verdad es que, pues, ahora sí que el meme humano es ella y hace poco, hace poco, no recuerdo quién me mandó por Instagram un link de que la iban a entrevistar en un programa de Cuernavaca, Cachichou, este, y toda la gente, pues, esperando la entrevista de MP3, ella subiendo historias en Instagram por todos lados, esto fue poquito después, como la semana de la separación, ¿no?, si no me equivoco. Más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Entonces, me imagino que le pagaron por esa entrevista. No sé cuánto habrá cobrado, la verdad. Bueno, mira, ese tema, a mí una chica, este, evidentemente, pues, no voy a decir su nombre, pero es conocida de una de las, de las chicas que estuvo en ese programa. Entonces, ella me contacta y me, me llama por teléfono y estábamos platicando y me dice, ¿sabes qué? Van a invitar a Aimee a este programa. En ese entonces, ya se sabía que Aimee cobraba 10 mil pesos. Ella no cobró los 10 mil pesos, se bajó a 6. Y la chava me dice, van a ir a Cuernavaca, este, me mandó en Twitch, el usuario de este Antonio Cerna y me dice, vamos a entrar para, para decirle cómo es Aimee y tal. Entonces, yo le comenté, mira, vamos a entrar a ver qué, cómo platica y qué onda y la madre. Y entramos al, al stream de este güey y la chica le manda un link de un video donde hablaban de Aimee. Entro yo y este güey abre el video y no sé si ahí es donde él se haya confundido o si él mintió por convivir, pero la chica le manda el link, él abre el video y el güey empieza así de que, ay, ya me está dando miedo entrevistarla y la mamá y media que, yo no sé por qué recibe hate y la chingada. Yo me quedo en su stream porque él empieza a reaccionar a los videos de Aimee, burlándose. Y ahí está, de hecho, en mis publicaciones donde se estaba burlando, pedía más videos y la mamá. Entonces, cuando hace su programa, el vato sale así de que con sus golpes de pecho hipócrita doble moral de que, ay no, es Kim Hater, yo le dije y la, o sea, la bloqueé y la chingada que me habían baneado, o sea, es fecha de que yo sigo suscrita y me siguen llegando sus notificaciones. Lo pintó como que tú lo estabas acosando y a huevo, a huevo que como que querías. Ajá, porque sí, el güey dijo que hasta ahí, o sea, que yo le había intercambiado mensaje a la mamá y media y es así como que, güey, pues yo tengo las pruebas. Entonces, él se quiso quedar como que no, no, no hate, no la chingada, pero si te fijas fue a humillarla desde que empieza el programa hasta que se termina y ella estaba feliz. Lo que nunca le permitió a nadie, virtualmente, se lo hicieron en sujeta y ella estaba así como monito cilindrero cachando los cacahuates, güey. Ajá, entonces sí le pagaron seis mil pesos por esto. Sí, sí, sí le pagaron. Ella recuperó lo del viaje. Cierto, los seis mil baros. Oye, que por cierto, es como, es como si te pagaran por sentarte en ese, en ese juego de la feria donde te sientas así en una sillita y hay un, una tina de agua abajo. Para que te caigan. sí, o sea, básicamente fue eso. Yo les estaba comentando hace un momento que yo sentí mucha pena ajena y mucha incomodidad porque ahora sí que le estaban cantando sus cosas en la cara. Cosas que a ella le ultra mega, o sea, todos sabemos que le ultra mega cagan, ¿no? Hace un rato platicaba con Mike y me comentaba, es que, pues obviamente tú sabes que haces mal las cosas y todo, pero también qué hueva tener a alguien que te esté, que te esté friegue y friegue diciéndote, oye, la estás cagando, la estás cagando, la estás cagando. Este, y pues básicamente se burlaron de ella. Le pusieron sus canciones, cosa que me imagino que le caga, que le pongan esas canciones de Adriana Salte y todo eso. Este, le comentaron, otra cosa que también se me hizo así súper de huevos, le dijeron lo del video porno, cosa que también se me hace como que le ultra mega caga, no sé qué pienses tú, hater, pero que te lo digan en la cara que te hiciste un video porno y que, que, que si lograste tu cometido, que si dejaste de ser virgen, o sea, está medio cañón eso, ¿no? Pues, igual y, yo creo que ya con el tiempo tanto como cagarle ya es como que me incomoda, pero ahí yo estaba súper feliz, o sea, tragando papitas a puños, bailando, bromeando hasta cierto punto, a lo mejor era así como que, güey, pues ya estoy aquí, ya pues a seguirle el juego, la corriente, aparte depende, si eso se lo hubiera hecho un youtuber, como ella dice, pequeño, yo creo que ella no hubiera aguantado todo ese desmadre, pero vio quiénes eran y, y te digo, o sea, pendeja, pendeja no es, ella siguió la corriente, este, y se dejó llevar por estos cabrones y todavía al final ellos como que entre broma y broma invitan a la gente a ir a, a la tienda de los productos que estos güeyes tienen y una de las chicas les dice, vamos a sacar playeras con tus frases, eh, y la ime toda estúpida sonre y dice, ay sí, sí, jajaja, entonces es como que güey, igual en un descuido porque tú hasta has visto pendeja en ese, en ese aspecto, o sea, yo no sé por qué la güey le tiene tanto miedo al éxito, yo hubiera sacado todos sus pinches productos y se le venden, te apuesto que se le venden, entonces le dicen que van a sacar los productos y ahí me toda pendeja queriendo agradar y a final de cuentas fue que se burlaran de ella y por seis mil pesos nada más, o sea, cuánto más te gusta que le puedan sacar lo que se podía esperar ya lo hizo ahí. Oye, que por cierto... es porque ella no ubica por qué es famosa, o sea, ¿sabes? O sea, como que para ella es incómoda esta parte del videoporno, de sus canciones, de cosas así, pero no le queda más que reírse, pero ella no entiende que eso es ella, pues, o sea, que eso es y mp3. Yo estaba viendo en ese programa que de hecho le enseñaron, mira, aquí tengo el celular, tengo todos tus stickers, se lo dijeron así como que ella se sacó de onda, ah, sí, 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 como que esa risita medio de nerviosa, este, obviamente, vuelvo a repetir, te caga que te digan tus verdades y te caga que se burlen de ti cuando, cuando la cagaste, yo ya había visto un programa de Televisa, no sé cómo se llama, o de TV Azteca, no sé, de la tele, donde invitaron a una mesa con otros youtubers, creo que estaba el MAURG1, el que, como que, Vende la Alegría, el Pati Chapoy de YouTube, o estaban algunos youtubers y estaba ella y ella cada que hablaba, hablaba de que ella primero cuando, o sea, se presenta, ella dice que a ella la odiaban porque se casó, o sea, ¿sabes? Eso es lo que ella decía, que porque una persona de su físico no se merecía ser feliz según la sociedad y que por eso le tiraban mierda y la atacaban y cosas así, y yo de güey, claro que no, o sea, sí fue el primer meme como tuyo que se hizo viral, pero hoy en día, hoy en día MEP3 es la rascadita navideña, el pozole de lavadero, este, los perros que cruza para vender y que aplasta chiwis, ¿sabes? o sea, todas las cosas que han ido pasando con MEP3, pues, o sea, realmente la gente no habla de ella por, porque se casó, o sea, sino por todo lo que pasó después. Sí, o sea, no, no ves un comentario de que te odio porque te casaste, está bien hermoso tu vato y tú bien pinche culera, o sea, jamás, jamás, y siento que hasta la güey se lo aprende, ¿no? Como que escribió y se macheteó su speech y es lo que va y dice a todos los perros programas a los que le invitan, o sea, dice exactamente lo mismo, pero ella jamás habla de su video erótico porque no es porno, es erótico, ella no habla de las condiciones en las que tiene sus perros, o sea, ella no toca absolutamente nada de eso porque pues pobrecita es víctima y lo peor es que a mí me sorprende que la gente que la invita, o sea, si yo voy a invitar a alguien, pues investigo a quién estoy invitando, o sea, es imposible que no pongas a MP3 y que te salga, o sea, la rascadita navideña, no puede ser, entonces. Pero también, por ejemplo, yo entiendo que estos programas de televisión son muy políticamente correctos, además, no me acuerdo bien, pero creo que ese programa en específico era como en contra del ciberbullying, o sea, entonces, claro que a ella no le podían estar diciendo como de, ay, no mames, pinche, si tú eres famosa por TCT, ¿sabes? Por todo el bullying que te echan, o sea, no le podían voltear eso, pero yo creo que ahora cuando fue con estos chavos a grabar, es la primera vez que ella se encuentra ante esta situación de, pues, gente que le va a decir lo que ella es, o sea, lo que, no como ella, que la conocen, de gente que sabe que ella es todo el producto que es, pues. Sí, porque desde antes de invitarla jugaban mucho con sus frases en Twitter, está ahí, este, que bajo mis condiciones y ya quiero dejar de ser virgen porque ya la conocían y ella lo sabía y aún así se prestó, ¿por qué? ¿por quiénes eran? Oye, hater, por ahí no te llegó algún chisme de qué pasó después de este programa, se enojó ella, se molestó, se la pasó bien, ¿te comentaron algo sobre esto? No. Que ahorita ya no puede decir nada de que la haga ver fracasada o como mal, porque ahorita está en la etapa de separación, entonces, ella tiene que mostrar en redes de los felices. ajá, estoy triunfando sin Lalo, ¿no? O sea, mírame Lalo tomándome el vodka con fresca y chamoy, estoy mejor. Me da risa eso porque saca sus bebidas acá, su sky vodka, ¿no? Y no me acuerdo que estaba tomando ladrón de manzanas así. Ay, de la verga, aparte, o sea, se supone que ella hizo un video de la chamoyada sin chamoy porque no le gusta el chamoy y sale con el vaso todo asqueroso atascado de chingo de chamoy y sus papitas y el dip, o sea, era así como que, sí, tu noche de chicas, dale. Eso sí estuvo medio, na, ajá. Oye, como que, como que después del programa no notaron de que las morras de ahí le dijeron, oye, cuídate que la fregada y como que intentó hacer una dieta o intentó llevar una vida más sana pero no lo logró. No, yo lo que noté fue como en el transcurso del programa había momentos en que por equis situación ellas querían como ser empáticas por ejemplo el detalle de los stickers como que notaron la expresión de Aimee es que cosas que no puedes disimular o sea, te mencionan los stickers y dices como que verga entonces una de las chicas y le dice pero no te preocupes o sea, también hay stickers míos como que queriendo ser empática en esa situación pasaron dos, tres detalles similares y si le dijeron cuídate pues a esta güey le duró el gusto como que muy poquito porque sale tragándose así de que un pastel y luego me voy a comer esta paleta pero nada más la mitad o sea, si vemos un chingo de videos donde jura que nada más se va a comer la mitad a huevo y la panza casi le llega a las rodillas a huevo después del video se tragó toda la paleta completa evidentemente no nos hagamos pendejos tampoco volviendo al tema de Alberto Eduardo y todo lo que ha pasado viene en declive la carrera de Alberto Eduardo la carrera de MP3 pareciera que va para arriba porque pues vuelvo a repetir ha estado en muchos lugares no sé si eso de la más draga sea muy popular en este momento si mucho si es un cañón muchísimo entonces eso quiere decir que va para arriba pero vuelvo a repetir Alberto Eduardo no lo invitan a ningún lado no le hacen entrevistas no entra a nada de esto viene para abajo ya lo invitaron por eso te digo este güey es una persona no grata es que ese cabrón es como una mancha o sea a donde va en barra güey de mierda o sea no importa donde vaya no importa con quien se relacione termina con o sea ese cabrón defrauda las amistades entre comillas cuando le quieran dar la mano ya salió un chico que intentó ayudarle que tenía fe en este cabrón y no se dejó entonces es como que este cabrón es un huevón hecho y derecho no no hay manera no hay manera de ayudarle porque él no se deja y cuando una persona no se deja ayudar o sea le puedes poner mil y un cosas a la mano y no vas a ver qué hacer con ellas porque no tiene el más mínimo interés entonces este cabrón es mediocre lo único que en lo que se supera día a día es en eso y sin esforzarse y pues qué podemos esperar de eso más que truene en cualquier momento a Aimee todavía le echa un poquito más de coco y explota un poquito más las oportunidades pero pues qué tanto le puede sacar de jugo a esas situaciones ya pregunta el video donde Alberto Dardo se está jalando la salchicha es nuevo y si es nuevo qué tan nuevo es nuevo de hace dos días aproximadamente o sea si la morra lo está regenteando este y le está diciendo si no hay pedo tú enseña la salchicha este es lana que nos llega este no hay bronca está normalizando todo esto sí o sea a lo mejor ella no le dice ten ponte a hacer esto esas son las ideas brillantes de este pendejo porque según él es lo que sabe hacer pero ni eso el punto es que pues ella lo permite y y ayer hubo hoy creo este salió el video donde él dice que que la chica ya va a mostrar la cara que ya van a hacer vlogs familiares y que van a mostrar al bebé es como que o sea hijo de la chingada ese bebé ni siquiera es tuyo pero pues también ella permite mucho de eso hasta donde tú como mujer permites que que involucren a tu hijo en cosas así ese niño todavía ni siquiera nace y tú sabes que lo van a relacionar con el bagre o sea ese pinche jetón todos lo conocemos al menos en los bajos mundos y que gacho de que vean al bebé así de que ay tu padrastro el jetón bueno igual y no así verdad pero es como que ya manchaste a ese niño güey y la mamá bien feliz permitiendo todo eso y yo me imagino no estoy segura porque afortunadamente no vivo con ellos pero no creo que ella trabaje están expensas de lo que la putería del bagre les pueda llevar a su casa a mí a mí se me hizo muy cabrón que dijera eso de de que ya va a salir la chava pero de que y o sea todavía el bebé ni nace pero que dijo no y también va a salir el bebé y vamos a ser vídeos con el bebé o sea como que dijo tres cuatro veces lo del bebé así como como utilizando al bebé para generar contenido no a mí se me hace como muy fuera de lugar como muy 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 fuera de lugar hasta grave no sé como 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 creo que es de lo peor que le he escuchado ha dado y obviamente pues esta mujer es una pendeja por no no notarlo y mandarlo la chingada y decirle oye con mi hijo no te metas no pero él él también se me hace tan pendejo porque aunque lo planea aunque aunque planea hacer eso pues no lo debería decir sabes o sea debería simplemente hacerlo no no estar diciendo de qué va a sacar provecho que no y sobre todo con el bebé donde están viviendo ahorita sigue viviendo en esa o se fueron a otro lado o qué onda porque no entiendo ni idea o sea sé que este chico quiso ayudarles y al parecer les quiso rentar el departamento pero estos pinches gatos ni siquiera tenían dinero para una renta que siendo realistas era una cantidad razonable y ni idea de dónde estén viviendo que sea de ellos o sea sus planes estúpidos de irse a vivir a Pachuca es como el que ahorita estén ay mi amor ay mi vida digo a lo mejor yo soy muy pinche amargada y me enfoco en que güey no vas a vivir de amor o sea qué vas a hacer en tres meses que nazca tu hijo al lado de ese pendejo pero son cosas que o ellos tienen un plan o simplemente son tan pendejos que no lo han pensado y sinceramente no sé dónde vivan ellos ¿qué consejo le darían cada uno de los participantes aquí a esta mujer si algún día se le ocurre ay déjame escuchar el podcast a ver qué dicen de Alberto Eduardo y de IMP3 a ver qué me puede ¿a la P4? no 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 si a la P4 si en este momento nos estuviera escuchando ¿qué le dirías tú por ejemplo Mike? a ella ¿qué consejo le darías? yo creo que una persona que anda con Alberto Eduardo simplemente no tiene criterio y no tiene raciocinio para tomar un consejo o sea yo creo que es caso perdido para mí es caso perdido o sea no hay nada que decirle ok ¿tú Hater? concuerdo o sea no le puedes dar un consejo a una persona que conoce a perfección a este Alberto Eduardo y aún así lo acepta y tiene pues el apoyo básicamente en las pendejadas que él hace ella lo soporta de soporta no me refiero a tolerar de que es el soporto de va wey jálatela vende el video y vámonos a comer hoy mismo o sea se mamaron el dinero en nada entonces es como que wey ¿qué consejo te puedo dar si no tiene sentido común? o sea sería como que tiempo perdido básicamente no le podría dar ningún tipo de consejo además de que pues no me considero una persona de que vengo y te voy a aconsejar entonces digo igual y síguela cagando para mí pues más divertida hasta el momento pero pues es que ni eso o sea ni eso los cabrones me han dado y para IMEP3 si la tuvieran enfrente tú por ejemplo Mike yo sé que tú amas a IMEP3 ¿qué le dirías en este momento? yo creo que en vez de haber mantenido a Alberto Eduardo ahorita con lo que se está ahorrando de eso podría pagarse un manager o buscar a alguien que la maneje chido que ella se dé cuenta que no va a ser youtuber nunca nunca va a ser beauty blogger nunca se va a codear con los youtubers superficiales guapos bonitos que tienden a tener como este lifestyle muy padre y eso pero creo que ella puede tirarle un rato al producto que ella es la neta creo que que si viene una ola para ella que o la surfea o se hunde y y esta onda de que mucho gorilover se está volviendo a IMELOVER creo que le puede ayudar mucho a ella para realmente tener ahora sí una fanbase por lo menos de gente que si la apoye que le ayuda a conectarse cosas así esto de las playeras o sea esto del merchandise de MP3 es algo que ya ya se está durmiendo se le está durmiendo ya lo debía haber hecho hace mucho o sea si yo fuera ella ya tendría playeras acá con pinches letras de death metal de bandas de death metal que dijeran y si me meto con él o sea sabes cosas así este o o estampados o stickers o cosas o sea ya le debía haber sacado provecho sus pinches tazas simplemente tazas o sea simplemente no mames o sea tienes a gente como Wendy Zulka que en su momento sacó su libro sacó su gira sacó sus canciones cosas así o sea ella ya debería incluso buscar a estos güeyes que se están burlando de ella y por debajo del agua si quieres sin hacerlo público decirle güey pues vámonos a michas y te doy más material güey o simplemente buscarse a alguien que está queriendo hacer música y sobresalir y que le saque canciones y cosas así porque pues ella podría hacer muchas cosas y definitivamente lo que ella debería hacer es seguirse grabando en su día a día normal y natural como ella lo hace o sea yo creo que que lejos de que ella ya no tiene quien le sostenga el celular lejos de que lejos de que ella le beneficiara por ejemplo hacer sus tutoriales con pinche mantel bonito con trastes bonitos con cosas así bien grabado creo que el chiste de ella es que siga usando pinche foamy culero diamantado pinche así todo culero pues o sea ese es el chiste de ella pues o sea que se mantenga ahí buen consejo buen consejo y tú hater yo sé que también te cae muy bien a mp3 sé que son íntimas íntimas amigas ¿qué le dirías a mp3? mira como siendo razonable empática y una persona este con el que concuerda con el bien social pues yo le diría échale ganas güey cambia o sea dice dice que se va a desaparecer al parecer todo diciembre y que va a regresar con una sorpresa yo le diría espero cabrona que te pongas la banda gástrica que te cortes el pellejo que te vaya a sobrar que te pongas o sea actívate cabrona pero la verdad es que veo muy difícil que eso suceda y como hater yo y regresa con el bagre güey porque se extrañan tus pendejadas o sea eso yo le diría como hater muchos no van a estar de acuerdo otros sí creo que depende del lado en el que estés si eres una persona que está en el hate porque de verdad de verdad de verdad la odias y la involucras en tu vida es tan importante para ti el hecho de su existencia vas a estar en contra de lo que yo le estoy diciendo pero si eres una persona que estás en el hate porque te gusta el desmadre porque te gusta divertirte porque te gusta el mame porque no forma y me parte de tu vida vas a concordar con lo que te estoy diciendo que es mejor que regresen para que nos sigamos divirtiendo porque para mí ya es eso es diversión no es alguien que realmente me preocupe o que en la noche cuando yo me duerma le pidas a tan que la proteja o sea pues no me duermo normal si hace o no hace pues para mí es de aquí a mí mientras me des material me divierte entonces como hater mi consejo es güey ya o sea divierte tu tercera segunda pubertad ahorita pero cuando ya pase todo eso regrese con el jetón ok me parece muy bien claro por ejemplo también el consejo que yo le doy es con toda la intención de que ya siga existiendo pues o sea que permanezca como entretenimiento pues porque un consejo de alguien que la quisiera si sería como de güey retírate de ese pedo ponte a dieta mejora tu higiene güey arregla tu vida ajá la verdad es que lo que queremos es show entonces concordamos mike como ayme lover y yo como hater recordamos en que güey regresa extrañamos las pendejadas de ambos en ese sentido pero fuera del mame o sea lo más sano que puede ser por ella pues es cuidarse es ver por sí misma alejarse un tiempo de toda esta mierda para que te caiga el 20 tratarte psicológicamente pero de verdad no nada más por unos días o por mientras o mientras me gano la empatía de los body lovers que cambiaron de bando es un cambio desde raíz pero pues no lo va a hacer porque no es una persona constante no es una persona que realmente quiera comprometerse con un cambio para ella misma entonces no nos queda más que decirle güey sigue con el show ok este ahora sí que rompete una pierna ¿no? para nuestro entretenimiento pues ya se está a punto de terminar la hora lamentablemente hay muchísimo material todavía pero tocamos el material ahí más importante que creo yo del del este update p3 y pues sí o sea se extraña la verdad esa ese Batman y Robin que era mp3 con Alberto Eduardo yo creo que ya no va a ser igual veo medio difícil de que se vuelvan a unir y la verdad siento que esto ya se acabó lamentablemente yo sé que a algunos de ustedes le está saliendo una lagrimita lo veo muy complicado pero siento que mp3 este año que viene y no soy mi Sada Mohamed pero siento que va a encontrar a otra pareja y esta pareja probablemente la vaya a entrar en razón obviamente no va a querer salir en sus videos ni nada de eso pero le va a decir aliviánate y ya estuvo bueno o sea como dice Mike no eres lo que crees que eres ojalá que llegue esa persona adecuada para ti a mp3 y te pongas al tiro en saltillo la banda gástrica cuesta 100 mil pesos no sé si ahorita haya promoción todavía del buen fin quizás ese cambio físico puede ayudarte muchísimo a sanar también lo mental perdón no me puede aguantar la risa es que mi mente divaga está cabrón quien se quiera aventar ese jale imagínate nada más de todo hay en este mundo yo no creo yo no creo que no ni yo o sea sería una maravilla que ella le haya caído el 20 y lo haga yo te voy a decir algo y se lo voy a decir a toda la gente que nos está escuchando en este momento si hay un productor en este momento que nos está escuchando que quiera una idea para su programa buscando el amor para IMEP3 ese pedo va a ser un hitazo pero es tremendo por el lado divertido estaría muy cagado ay wey no mames yo no mames yo sería fan de un programa así wey no mames imagínate IMEP3 sentada en su trono si claro y 15 cabrones wey así trajeados y la madre no yo soy Juan soy de Pachuca y pues yo la vi y me enamoré de ella y van a sus citas wey pero en lugares bien culeros wey en unos tacos de doña pelos wey y retos wey y retos de hacer sus manualidades wey retos de hacerle pozole trivia saber quién la conoce más imagínate wey o sea señores no se lo voy a cobrar esta vez pero saben que esta idea nació de este podcast y y bueno vamos a esperar buscando el amor de IMEP3 por favor que alguien lo haga wey por favor no sé si quieren agregar algo más Mike y Hater podríamos ser el jurado si por favor yo me apunto yo entro gratis lo hago gratis oigan este pues se acabó hoy el podcast quiero agradecerles a los dos por haber estado aquí presentes muchísimas gracias por tomarse un tiempo y pues hablar de este tema tan tan polémico no gracias a ti por invitarnos no pues para mí es un honor aparte para me encanta hablar de IMEP3 yo realmente si era fan desde antes desde que se pusiera de moda por favor ya no critiquen a Mike Mike no es un I'm a lover es un body lover es un body lover verdad y pues hater es una hater o sea hater es maldad pura este y pues bueno muchas gracias espero que compartan este podcast sus redes sociales si las quieren dar solo instagram igual I'm a hater es la única red en la que realmente este me encuentro activa ok Mike soy Mike rojo todas mis redes que son twitter instagram nada más only fans only fans que también tienes only fans ahí tengo just for fans tengo just for fans pero nunca he subido nada ah bueno ahí está just for fans este mis redes sociales estoy en instagram como julio fast blogs síguenme este estoy también en pues formato de podcast y pues muchas gracias que pasen ustedes una excelente noche o día lo que sea compartan y pues nos vemos saludos y y y y y y y y